Esta cabrón, carnal, cuando toca ver atrás y ver que ya no hay más Ya todo se va a chingar y esta cabrón, carnal, cuando toca ver atrás y ver que ya no hay más Ya todo se va a chingar y esta cabrón, la vida no es fácil pero no pongo pretexto Precuro por la familia y porque es todo lo que tengo, saludos al de arriba por escuchar mis rezos Son tantas bendiciones, siento que ni las merezco, con la mente ocupada ya las penas ni se sienten Ando gastando feria, muy antes que la cuente, tiempo pa' relajarme no me he dado varios meses Ya escuché en el Wama 9 en el Nod Studio Session, otro cumpleaños que me paso trabajando Pero tampoco crea compa que me ando quejando Es que Chile está cabrón, no tener para los pagos A Chile yo no me hallo andar ahí pinche batallando A veces me explique a ver como es la realidad Y ya me fucked up, esta pinche sociedad No importa pa' donde me haga, nada va a cambiar Como pinches presidentes nadie dice la verdad Está cabrón, carnal, cuando toca ver atrás y ver que ya no hay más Ya todo se va a chingar y está cabrón, carnal, cuando toca ver atrás y ver que ya no hay más Ya todo se va a chingar y está cabrón I had to stay on, I had to take a turn I had to lose a lot before the shit started to work I'm sorry to my booze that I couldn't stay for more I swear it wasn't you, I just had to hit the rope Now catch me at the studio, I'm murdering the mix Cause the people gotta know, Kinchin house is fuckin' six Directo del valle, that's what it is I'm just chasing all the money, get the bag and hit the league Apenas son cinco días después de mi cirugía Y ando yo en chingas metendole melodía Y es que pienso en mi futuro, pienso en mi familia Quiero que les falte lo que antes no tenía I gotta thank the Lord because regardless I'm just blessed And all the doctors said I gotta chill and take a rest Bro, it's hard when I'm just feeling all the stress up in my head No me puedo conformar when I'm not giving it my best Está cabrón, carnal Cuando toca ver atrás y ver que ya no hay más Y a todo se va a chingar y está cabrón, carnal Cuando toca ver atrás y ver que ya no hay más Y a todo se va a chingar y está cabrón, carnal Yeah And I think it's it, carnal You gotta keep pushing, regardless, cause greatness doesn't come You rest in your ass and you fuck yourself You don't get your ass up, even when times are hard Hasta cuando los tiempos tan duros hay que meter de chingazos This bitch is sex Getting chingazos más Yeah 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 Gracias por ver el video.